Y amigos míos, Eduardo, lo invito, por favor, que aquí todos participan, lo que nos convoca. Quiero que me diga, por favor, entre comillas, Paul McCartney. Paul McCartney, ya. ¿Cuánto vale la entrada para su recital en Chile? Poco más de 500 mil pesos y la productora se reservó algunas que cuestan poco más de un millón de pesos. Poco más de un millón de pesos. Bueno, Eduardo, ¿usted cree que le corresponde cobrar tanta plata por ver a alguien que no es originalmente de los Beatles? Si bien talento no le falta, hay que decirlo. Bueno, por eso es lo que decíamos, en Chile hay que cobrar el doble porque parece que vamos a ver el doble. Por esa plata mínimo me tiene que cantar al oído. Ok. Y un ñe. A ver, no, y dando vueltas alrededor para que suene estéreo. Exactamente. Ok, vamos a decir una cosa. Teorías conspirativas como estas tienen base respecto a la inevitable cantidad de aportes y datos que sumados uno no puede más que reconocer que la balanza está cargada para entender que el señor que desde hace varias décadas lo apuntamos y le llamamos Paul McCartney no sería tal. Vamos a dar ordenadamente todos los datos y usted saque sus propias conclusiones. Al parecer, para mí, hay tres absolutamente significativas, por lo menos para dudar. Ya. La historia dice así. Cuando ya los Beatles, eran los Beatles, cuando ya tenían una fama mundial y poco antes de ir a Nueva York o a Estados Unidos, fíjense que él ya tenía una cierta rencilla con el verdadero genio del grupo. Sí, el máximo de los Beatles. Y un hombre como que solamente nace uno cada 10 millones, que es John Lennon. Pues bien, estaban grabando, me atrevo a decir, quizás uno de los más notables discos de los Beatles, el Sergeant Pepper's Band, ¿cierto? La banda del Sargento Pimienta and the Lonely Hearts. Y eso fue un miércoles 9 de noviembre a las 5 de la mañana, cuando la discusión llegó al punto máximo y agarró su Austin Martin, ¿cierto? Este auto deportivo, Paul McCartney, salió disparado por la carretera con la promesa de que yo no vuelvo ni cagando a este grupo de mierda. Así fue como lo que dijo, menos es que vas a estar tú y tiene un accidente. Y existía Yoko Ono ya. Exacto. Bueno, y es probablemente la culpable de todo, japonesa sin talento. Bueno, mira. Sí, sí, absolutamente. Pero bien, no es lo mismo. Japonesa sin talento. Sí, no, no tiene ningún talento. Bueno. No tiene ningún brillo. Oye, son de esos artistas conceptuales que se subió por el... Bueno, ya me hace otro tema. Ya, va. Bueno, agarra el auto y obviamente este accidente fue registrado, existió y es real. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De ahí sacó una cicatriz Paul McCartney y fue cuando comienza todo esto. Porque algunos dicen que fue tal el grado del accidente que no tuvo muchos testigos en realidad porque fue camino cerca del estudio de grabación, más en una parte más rural, donde él no podría jamás volver a presentarse como los Beatles. Y otros dicen que derechamente murió. Qué curioso. Y ahí nació la leyenda. Qué curioso porque aquí comienza todo. A la semana deciden hacer un concurso en televisión de forma urgente. ¿Quién es el doble de Paul McCartney? Y el que ganó se le dio un premio y nunca más apareció a la luz pública, nunca hizo el evento, nunca hizo publicidad, siendo que el parecido era significativo. Y ese señor, curiosamente, ya era músico y uno bastante bueno, fíjate, tenía solo un disco hasta entonces y ese señor se llama William Campbell y les presento su foto. Él es William Campbell. Ese señor que existe y que hoy día no se lo puede encontrar en el mapa, pero es igual. Es igual, claramente. Se llama William Campbell, oriundo también de una ciudad cercana a Liverpool. Este hombre habría sido el reemplazante de Paul McCartney, ¿ok? Fíjense que esto ha sido tema para los Beatles desde siempre y David Letterman en algún momento, haciendo una entrevista a Paul McCartney, le tira la punta y esto es lo que sucede. Atención. Maestro, el ley. 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 No en tono así como, oye, echemos la talla juntos. No. De hecho, fíjense que el protagonista de esa serie que se llama Live to Me, que he dado todas las pistas de cuando alguien miente, Paul McCartney, que claramente no estaba actuando, si en otro momento echaba la talla, en dos oportunidades se refirió a él con tercera persona. Sí. Con esa incómoda, típica pausa que uno dice, la cagué, piensa rápido y arréglala. Ok, vamos por ahí. Pero hay pruebas más significativas. Apenas sale, William Campbell, cuando pasa a integrar, para terminar el disco de Sgt. Peppers, aparece esta canción y atención, mira lo que dice su mensaje. Vamos. Ahí estaba tocada normalmente, hasta adelante. Y al revés, ¿quién es este hombre ahora? Yo fui. ¡William Campbell! La primera canción que sale, William Campbell, un poco más ancho. Y atención, déjame esa foto, déjame esa foto, ponla acá. Ah, me perdí. Ponla acá. Ahora, no es el mismo hombre, el bigote, dicen que comenzó a utilizarlo para disfrazar una ciclatriz producto del accidente que nadie puede negar. Pues bien, William Campbell, como siempre, él tuvo bigote. Y él siempre lo mantuvo hasta el final. Este señor no es el mismo que este. Y en su primer tema, ya lo dice. Así nomás. Pero eso no queda solamente ahí. Fíjense que qué disco está haciendo. Ni más ni menos que Sgt. Peppers, ¿cierto? Atención, ese es un disco conceptual donde los Beatles, como un juego, así como Pink Floyd, The Wall, toda una historia de un niño que el papá va a la guerra. Bueno, este es un concepto donde los Beatles no existen más y aparece una nueva banda que se llama La Banda de los Corazones Solitarios y es como una especie de circo, por eso se visten con cosas tan hechas al área y tiene un presentador. El señor Corales. Claro. Y el primer track de ese disco parte con ese señor que se llama Billy Cheers. Billy Cheers, como escuchamos en este tema... A ver, ¿está acá el tema? ¿Iba acá? Sí, acá está el tema. Y al tiro le explico algo. Mira. Un, dos, tres. Deja de presentarte el único. A William se le dice con cariño a Billy, a solo a William, ¿cierto? Y como sabemos, el suplente por McCartney fue William Cheers Campbell. Y William Cheers, Billy Cheers. ¡Hueve, eso se llama! ¡Hueve, no es más claro que echarle agua! Por si foca... ¿Y por qué los Beatles en sus mismas letras de canciones iban a querer dejar medio en evidencia que les estaban metiendo el dedo en la boca a todo el mundo? Porque había... fue una gran polémica para ellos. Ellos tenían unos datos contractuales con las disquerías que no podían dejar hacer lo que estaban haciendo. Que hacían reclamos de una u otra manera. De hecho, le dedicaban canciones a su dealer de marihuana y otras drogas. En fin, ellos hacían de sus canciones su cotidiano. Sí. Estos fueron juguetones. Sí. Además. ¿Ok? Vamos entonces al primer disco que supuestamente comienza la polémica. Tenemos un primer video. Esto en algún momento yo originalmente lo expliqué. De ahí en adelante han habido muchos interlocutores a cuales le doy las gracias que obviamente hacen un mejor trabajo. Mira, por favor, vamos con los videos. Sobre su pierna derecha hay un cochecito de juguete. Un Aston Martin. El mismo modelo de auto que, según se dice, Paul manejaba durante el accidente. Junto a la pierna izquierda de la muñeca hay un guante blanco, aparentemente manchado con sangre. Otra referencia al accidente. Ok, póngame la foto acá entonces. Claramente, como dice el señor, está el auto de juguete ahí, que es del mismo color que el que tenía el Vítor de todo el accidente. Y el clásico guante que usaba Paul McCartney en aquel entonces está encima de ello, completamente ensangrentado. Vamos con otro dato.